Capital Televisión presenta Decisiones, un espacio de análisis de proyectos y soluciones, socialización y participación ciudadana Decisión, 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 decisión Oyentes y televidentes, muy buenas noches, bienvenido a otro programa Decisiones El invitado para el día de hoy, el superintendente de bancos, Cristian Cruz Superintendente, buenas noches, un placer tenerlo aquí para la audiencia de nuestra provincia Donde llegamos, siempre será una satisfacción tener esta comparecencia Sobre todo que nos permita a nosotros hacer determinadas preguntas Conocer que usted pueda explicar a la ciudadanía la función que desempeña Buenas noches para todas y todos del pueblo que nos escucha aquí en la provincia de Manaví Para nosotros, para mí como superintendente de bancos es un gusto poder estar aquí Y poder justamente atender las diferentes consultas e inquietudes que tienen ¿Quién es Cristian Cruz? Bueno, Cristian Cruz actualmente estoy desempeñándome como superintendente de bancos He venido colaborando anteriormente en otras entidades Tanto de la función de transparencia, de la parte legislativa Y en este momento enfocados en el proceso de supervisión y control De todas las entidades del sector financiero público, privado Y estamos en el traspaso de lo que es la competencia de seguros y de mutualistas El tema de las competencias de mutualistas y las empresas de seguros Pasan a la otra superintendencia Justamente el 12 de septiembre nosotros hacemos ya el traspaso de la competencia Del control de las empresas de seguros a la superintendencia de compañías, valores y seguros Que es su nombre Y mutualistas hasta marzo del 2016 Que hacemos el traspaso a la superintendencia de economía popular y solidaria ¿Usted es preparado en qué área su nivel de educación en eso? Bueno, yo estudié a nivel de pregrado una carrera en economía en finanzas Y a nivel de posgrado una maestría en economía con especialidad en macroeconomía y finanzas ¿No le han dicho por allí que es muy joven? Bueno, tengo 35 años y creo que en los 35 años ya voy 8 años dentro de lo que es la función pública Siempre comprometido con el trabajo de ir sacando adelante nuestro país Yo siempre he dicho, es verdad, la experiencia no es un accidente Pero también el conocimiento es importante Ya son años suficientes y una buena preparación Entonces no es un accidente en todo caso la función que está desempeñando Y eso nos satisface Porque había la imagen de que quienes debían estar en estas funciones Pues debían ser casi como unas momias, digo yo Es que por su experiencia, sí, pero a la final se olvidaron de actualizarse Y por eso se quedaron y se cometieron los errores del pasado Que es lo que nos preocupa Porque yo también fui último modelo, digo yo Pero con los años uno deja muchas cosas y no se actualiza Y eso es uno de los errores Y la economía es gravísimo, sobre todo por las consecuencias que después sufren Los administrados, digo yo, o en todo caso la población La máxima autoridad en la economía del país Bueno, como está dividido, como ustedes saben, en diferentes funciones del Estado Dentro de la función del Ejecutivo, quien encabeza la parte económica Es el Ministerio Coordinador de la Política Económica Dentro de ese ministerio es quien encabeza toda la política pública De lo que se refiere a economía Nosotros, si bien es cierto, trabajamos en conjunto Porque a la par del sector financiero No hay como deslegitimizar el papel que tiene dentro del desarrollo económico Y del financiamiento de toda la actividad que todo el país necesita Pero hay necesidad de controlar, como lo controlan a nosotros también El control es importante Una de las frases que yo tengo ya dentro del día a día Con las diferentes organizaciones es que el control es saludable El control es bueno, y el control es buen negocio para el controlado Si uno, como entidad controlada, se deja controlar bien Lo que va a tener es una entidad en la cual el día de mañana va a evitar cualquier tipo de problema Porque nosotros no protegemos bancos Nosotros protegemos a la gente Nosotros buscamos garantizarle, darle seguridad al depositante Que en la entidad financiera en donde está confiando sus depósitos Es una entidad que en el día que él decida retirar, le va a poder responder Entonces nosotros estamos de manera permanente Como una entidad de supervisión y control completamente técnica Realizando nuestro proceso de supervisión Garantizando que los depositantes pueden confiar en la institución financiera En la cual ellos han seleccionado depositar sus ahorros ¿Podemos entonces hablar del rol que en estos momentos cumple el Banco Central? Versus el rol que cumplía el Banco Central Bueno, en sí ha habido un cambio en todo lo que es la visión de la parte económica y macroeconómica El Banco Central hace lo que es la competencia, la supervisión macroeconómica Garantizando el sistema de pagos Nosotros como superintendencia de bancos lo que hacemos es el control De cada una de las instituciones financieras per se Entonces está muy clara cuáles son las competencias que tienen ellos como entidad Y que nosotros manejamos como superintendencia Pero sí podemos tal vez hacer un balance Porque ustedes lógicamente se manejan con un marco legal Es decir, tenemos ahora un código monetario nuevo Habían otras disposiciones legales antes Recuerdo yo aquella norma que se aprobaron en el Congreso en sus tiempos Que se celebraron con un champán Y que era parte de la política neoliberal Pues donde decían que la mejor regulación era la que no existía Y eso trajo como consecuencia lo que conocemos Feriado bancario, etc. ¿Ha cambiado esa política económica como visión de gobierno? Bueno, en sí a partir de la constitución del 2008 A continuación con la promulgación del Código Orgánico Monetario y Financiero Se hace una diferenciación de cómo es y hacia dónde va el proceso de supervisión y el de control ¿Cómo? Marcando una independencia clara entre los procesos de control Los procesos de supervisión y de las propias entidades No es el mismo controlado el que se controla Ni el mismo regulado el que se regula Entonces es importante que este proceso sea un proceso independiente Y que se maneje por separado Algunos de los clientes de nosotros los bancos nos molestaban Dice antes tenía la banca libertad para tomar Si nos cobraban hasta el aire Cuando ingresábamos a un banco nos cobraban hasta el aire Y vinieron por allí reclamos, opiniones Dice que van a quebrar la banca Y eso era lo que se hablaba y lo comentaba No, vamos a vender mejor los bancos Bueno, ¿por qué no venden? ¿Usted cree que con el nuevo código monetario la banca de alguna manera se ha fortalecido? A ver, las reglas claras permiten que uno pueda desarrollar su negocio en cualquier rama que este sea Con una buena visión hacia el futuro Y el código orgánico monetario financiero establece eso Reglas claras para el desarrollo del sector financiero Entendiendo que es un servicio de carácter público ¿Por qué? Porque administra los recursos de la ciudadanía Y esas instituciones tienen que siempre garantizar que la ciudadanía va a poder retirar dichos recursos De esta manera es importante ver cómo el código lo que ha permitido es establecer las reglas claras Las diferentes instituciones se han venido adaptando Tal vez no eran épocas anteriores en las cuales se podrían generar ingresos por muchas actividades No necesariamente el tema o el negocio principal que tiene la banca que es la intermediación Una banca recibe los ahorros de la ciudadanía y lo coloca en crédito en sus diferentes segmentos En ese margen que es la intermediación financiera debería generarse la utilidad Más no por otros tipos de servicios No está mal que tengan otro tipo de servicios Lo que sí es que el banco tiene que enfocarse a la intermediación A captar dinero para prestar más no a generar negocios paralelos Eso está claro, está completamente separado Y el sector financiero, la banca privada Ha venido respondiendo de una manera positiva Bajo esta nueva visión y esta nueva orientación Es decir, zapatero a tus zapatos Como nos han hecho a nosotros Y está bien, como digo yo, zapatero a tus zapatos La ciudadanía puede sentirse ahora más tranquila en ese sentido Yo recuerdo que hubieron muertes Hay gente que murió en ese feriado bancario Que habían confiado sus ahorros al sistema financiero nacional Se dejaron engañar pues de las extraordinarias utilidades que aparentemente tenían Ya podemos estar tranquilos en ese sentido Porque no solamente, a ver, pueden haber malos negocios Pero hay un Estado que está detrás Que responsablemente ha dictado normas Que permiten recuperar esos dineros La ciudadanía puede estar tranquila Porque vivimos otros tiempos Son otros momentos No va a volver a suceder un feriado bancario No hay la posibilidad de que exista nuevamente Otro 1999, otro año 2000, otra crisis ¿Por qué? Porque hay otra visión Una visión clara Desde la parte constitucional a la parte legal Para responder hacia la ciudadanía El tema de las últimas instituciones A ver, se liquidó ya el tema anterior Ya de aquí para adelante No hemos tenido ningún inconveniente en el sistema financiero Hablo del tema de la banca Bueno, en los últimos años no ha existido ya un proceso de cierre de instituciones Han cerrado un par en algunos años Pero casos muy puntuales por temas completamente administrativos Que nada han tenido que ver con el desempeño en sí del sector El sector se ha fortalecido, el sector ha venido creciendo Y hacia allá es hacia donde vamos Una manera de desestabilizar Y por eso es que me preocupan a mí las redes sociales Que se han vuelto en el basurero también De una serie de cosas Tratar de desestabilizar haciendo correr información En el sentido de feriados bancarios La gente tiene que tener completamente claro Que constitucionalmente ya no pueden darse Bueno, no sólo que legalmente están prohibidos los feriados bancarios Porque la constitución los prohíbe El código orgánico monetario y financiero prohíbe el feriado bancario En el Ecuador si alguien quiere que sea un feriado bancario Primero se va a preso Y eso es lo que la ciudadanía debe entender Y segundo, no existen las condiciones No existen condiciones técnicas No existen condiciones políticas No existen ningún tipo de condición Para que nadie en el Ecuador pueda ni siquiera pensar Que podría existir en algún momento un feriado bancario La ciudadanía, el depositante puede estar confiado Que sus depósitos están en instituciones En un sector que siempre va a responder a sus intereses Y que en todo momento va a estar presto para seguir prestando No sólo devolver sus recursos, sino seguir prestando Los servicios que el sector financiero Da y ofrece hacia la ciudadanía Y hacia la economía en general ¿La banca como negocio sigue siendo un negocio rentable? La banca sigue siendo un negocio rentable Para darle un ejemplo En los primeros 7 meses del año 2014 La banca generó de utilidad 175 millones de dólares En los 7 meses, en los primeros 7 meses del año 2015 Ha generado 185 millones de dólares Es decir, aún en un escenario adverso Como el que tenemos en el 2015 Frente al escenario externo La banca sigue generando más utilidad que el año anterior La banca sigue siendo un negocio Se ha ido adaptando Ha ido respondiendo a los diferentes escenarios Para ir manteniendo crecientemente su nivel de actividad Y por ende una generación de utilidad En este sentido Es saludable también O ha sido saludable dictar normas Para que la banca regule estos cobros por servicio Y que no se excedan Porque puede que haya Hay de los buenos Pero también puede haber de los otros, digo yo Aquellos que se inventen algo Para cobrar servicios extras Bueno, se ha estandarizado Los procesos de la prestación del servicio ¿Cómo se ha puesto límites para cobrar dichos servicios? Aprovecho su pregunta Para aclarar a la ciudadanía en Manaví Todos los retiros que uno hace de su dinero De su banco son gratuitos Ya sea que uno lo haga A través del cajero presencial O ya sea que lo haga a través del cajero automático Todo retiro que uno hace de su propia institución financiera Retirar su dinero es gratis Y eso es un alcance de un tema del servicio ¿Por qué? Porque el sector bancario brinda servicios Y trabaja sobre los ahorros de la ciudadanía Entonces retirar esos ahorros propios no tiene costo Porque ha existido una mala interpretación de una norma En la cual la potestad que tienen las instituciones financieras Es de cobrar por la impresión del comprobante de retiro con el saldo Pero si usted no quiere el papelito con la impresión de su saldo Y solo quiere retirar sus ahorros No tiene ninguna institución la facultad legal para cobrar Si lo hace a través de una intermediación O sea de otro sistema con el cual están asociados Es decir banco A pero lo hago a través del cajero El banco B ¿Podrían cobrarme por el servicio? Así es En ese caso sí ¿Por qué? Porque hay un costo de interconexión Hay un costo de relación entre las dos instituciones Pero si uno se acerca a la institución A la entidad en la cual uno mantiene su cuenta Y quiere retirar el dinero Sea en cualquiera de los canales Ese retiro no tiene costo Perfecto Estamos en decisiones con el superintendente de bancos Cristian Cruz Volveremos en un momento Ya regresamos con más Decisiones La mejor variedad en cortes de carnes La tiene aquí En Che Cactus Green Restaurant Los más exquisitos platos internacionales En un lugar acogedor Y con la atención que usted y su familia merece Reservaciones a los teléfonos 098 50 90 269 093 99 95 954 Visítanos en nuestra nueva dirección Avenida Manaví y Río Amazonas Sector Los Pinos Engría tu paladar En Che Cactus Green Restaurant En Che Cactus Green Restaurant En Junto al Pueblo Las denuncias de los manavistas Ya son escuchadas Ni siquiera él viene Promete pero no cumple Pero en cambio para el voto sí Ahí sí golpeaba puerta a puerta Que le den el voto Perciba los dolores que nosotros Como somos pobres Y la necesidad nos obliga a vivir por aquí Tenemos que percibir Les permitieran tener esto más aseado Para darle un mejor aspecto al público ¿Cierto? Así es pero ¿no? Eso creo que es imposible Ya basta Manaví Ya basta Manaví Ya basta Manaví Tres años junto al pueblo Continuamos con Decisiones Estamos en Decisiones Con el superintendente de Banco Cristian Cruz El tema de hoy Situación financiera del país Pero lógicamente Tenemos que dar Otro tipo de información Y analizar Aprovechar Para analizar El tema De lo que es el Banco Central A todos nos interesa conocer Hay detalles que a veces Uno no tiene la oportunidad Y algunos de los Televidentes de conocer En realidad Que funciones cumple Hablamos de control Pero ¿Cuál es la actividad? Los servicios Los productos Que tiene Banco Central Bueno Como le decía Hay un tema de competencias Nosotros respondemos Al tema de la superintendencia De bancos Los productos Que como superintendencia Tenemos Son El proceso de supervisión El proceso de control Atendemos Todas las inquietudes Que la ciudadanía tiene Atendemos Y procesamos Todas las quejas En función de nuestras oficinas Tanto las que tenemos En Quito En Guayaquil Aquí en la ciudad De Puerto Viejo Y en la ciudad De Cuenca ¿Hay otras actividades Que cumple El Banco Central También? Bueno El Banco Central Como tal Lo que maneja Es la parte Del sistema De pagos Nosotros nos encargamos Como superintendencia De bancos Del proceso De supervisión A las entidades financieras Están claras Las diferencias Entre ambas entidades Y nosotros vamos Trabajando de manera Conjunta En lo que tiene que ver Pero cada uno ¿Por qué tiene que hacerse Un control Al sistema financiero En cuanto A los dineros Que reciben Los dineros Que egresan Los informes Son permanentes Es decir Y a diario ¿Por qué Hay necesidad De hacer ese tipo De controles? Bueno El sistema financiero Nacional Responde a un servicio De orden público Porque las instituciones Los bancos Reciben el dinero De los depositantes Que es la ciudadanía Que es el público En general Y ese dinero Lo colocan A través de una Metodología de crédito A diferentes Ya sean empresas O mismas personas Pero Quien tiene que responder Al público Es la entidad Y como maneja No solo su capital Sino también El dinero del público Hay una entidad En este caso Es la superintendencia De bancos De quien yo dirijo Quien En un proceso Permanente Y técnico De supervisión Y control Monitorea El desempeño De cada una De las entidades ¿Con qué objeto? Con el objeto De proteger a la gente Que la gente Que se acerca A la entidad Coloca sus ahorros En cualquier banco Tenga la seguridad Y la confianza Que esa institución Financiera Que esa entidad Del sistema financiero Nacional Le va a responder Por sus recursos Nosotros Como superintendencia Nuestra labor Constitucional Y legal Es garantizar Y proteger Que la ciudadanía Cuente siempre Con sus recursos Y que la entidad Funcione Apegado a la ley Y a la normativa Que tenemos En este momento Ustedes lograron Detectar Desde los últimos tiempos Conocemos Un banquito De Guayaquil Porque una entidad Financiera Constituida también O quienes están En la administración Una entidad financiera Pueden prestarse también Para aquello Que está allá Que está fuera De la ley Diría yo Por ejemplo El caso De lavados De activos Los casos Estos que se dieron De estas falsas Importaciones Exportaciones Hacia Venezuela Eso Se ha logrado Detectar Algunos casos Bueno Como superintendencia De bancos Nosotros detectamos Esto en una entidad Del sistema financiero Que entró en un proceso De liquidación Ya hace casi dos años Debe ser En la cual Dentro del proceso De auditoría Se determinó Que existían Justamente movimientos Sobre procesos De exportación Fraudulentos Que nunca se dieron Entonces entraba Y salía Dineros Cubiertos Bajo una actividad Supuestamente legal Pero que no tenían Un amparo Jurídico necesario Y lo hicimos En su debido momento Enviamos los informes Tanto a la fiscalía Nos pusimos de acuerdo Con la unidad De lavado de activos Y entre todos Hicimos un proceso Junto Entre algunas Otras entidades Públicas Para cortar Este tipo De actividades Porque Uno de los componentes Importantes Dentro del Proceso De supervisión Es el control De la política De prevención De lavado de activos Siendo esto Un control Permanente Un control Permanente Desde el punto De vista Usted En su área Como economista No es preocupante Muchas veces El excesivo Circulante De dólares En la calle También Ustedes Hacen un control Sobre Este volumen De efectivo Bueno Nosotros como Superintendencia En el proceso De controlar Las instituciones También generamos Motivación Para que Se vayan desarrollando Medios alternativos De pago Para que cada Entidad financiera A través de sus clientes Su red comercial O sus diferentes oficinas Ya sean locales O a nivel nacional Ofrezcan a los diferentes Ciudadanos De los diferentes clientes Medios alternativos De pagos Unos lo pueden conocer A través de la tarjeta De crédito Tarjeta de débito Otro tipo de mecanismos Que hay Banco Central Le está impulsando En este momento El mecanismo De dinero electrónico Que son medios Alternativos De pago Que es lo que busca Es que la gente No tenga que depender De el billete Para todas las transacciones Lo puede hacer De una manera Podría decir Más segura Y actualmente La tecnología Nos brinda Muchos canales Alternativos Para que nosotros Podamos realizar Transacciones Seguras Eficientes Y que no Estemos requiriendo En todo momento Tener el acostumbrado Billete O la moneda Para cada Una de nuestras Actividades Pero superintendente O sea La idea La digo Es En el momento Que hay Billete En efectivo Siempre Va a despertar Alguna inquietud Digo yo Por eso Hay necesidad De hacer Declaraciones Cuando son cifras Que superan X cantidad De dinero Entonces Para controlar Porque de algún No tienen que salir Esos billetes Digo yo También Esa es una De las funciones De ustedes Eso si Cuando existen Cualquier tipo De depósitos En este caso La normativa Dispone que En depósitos Superiores A los 10 mil Dólares Ya sea Cualquier Sea la fuente En efectivo O de cualquier Transferencia Uno deba llenar Un formato De licitud De fondos El formato En que consiste En que usted Tiene que declarar De donde Obtuvo Esos recursos Adicionalmente A eso Cada entidad Financiera Tiene un oficial De cumplimiento De la ley De prevención De lavado De activos En el que Se identifican Que hay una persona Que de manera Frecuente Puede usted Depositar 5 mil dólares Está por debajo Del límite legal No tiene que llenar El formulario Pero hace dos O tres transferencias Al día O depósito Al día O tres a la semana Cuatro al día De tal manera De que no se identifique Hay una persona Un responsable De la entidad Que tiene que responder Por la anomalía En cierto tipo De transacciones Que de una u otra manera Se puedan presumir Que son actividades Ilícitas O actividades De que posiblemente Sea un lavado de activos Y lo cruza usted Con la información De impuesto a la renta Y se encuentra Que no declara nada Declara cero Impuesto a la renta Pero deposita tanto Nosotros hicimos Un análisis Un cruce Y lo hicimos público En el mes de junio Cuando estábamos Solicitando otra información Como superintendencia De bancos De un caso en particular Había un ciudadano Que durante un año Retiró 10 millones De dólares En efectivo Y no tenía robo Que no paga impuesto a la renta Entonces Actualmente Con toda la información Que tenemos Con todo el avance Tecnológico En las diferentes entidades Es muy fácil Identificar este tipo De casos Automáticamente La entidad Nosotros como Entidad de superintendencia Activamos todo El procedimiento De prevención De lavado de activos Hemos informado A las diferentes entidades Para que se realice Ya una investigación Profunda Pero como entidades Ya se cierra La posibilidad Para que ningún sujeto Pueda tener este tipo De actividad Estos mecanismos Que es que nosotros Inventamos el agua tibia O es un procedimiento Internacional Digo O sea Otros países lo hacen Porque a veces Hay gente que se molesta Porque tiene que hacer Una declaración Y yo alguna vez Hace algunos años Hace una broma De poner la huella Decía yo Cuando recuerdo Estados Unidos Tocó cobrar un cheque Y tuve que poner la huella O sea Mi burla se hizo realidad Y poner la huella Era una manera De poder identificar A la persona Bueno En general Las prácticas bancarias Actualmente En la parte de prevención De lavado de activos Vienen de organismos Internacionales Que marcan ciertos niveles O estándar En la política de prevención Como usted sabrá Digamos Estamos en el tema De lo que es la parte Del GAFI Que tiene ciertos niveles De exigencias Que ya no dependen mucho De si un cliente Un país Una nación O una entidad Desea o no desea Practicar Son políticas Prácticas Internacionales Que establecen Ciertos parámetros Mínimos De los procesos De prevención Que nosotros Como país Los vamos cumpliendo La interpretan Siempre manteniendo Nuestra soberanía Manteniendo una visión Como país Y entendiendo La realidad Que los diferentes Usuarios Los diferentes ciudadanos Tienen en su actividad comercial Yo personalmente Yo personalmente En algún momento Comenté Sobre la posición Del GAFI Como que se le habían Dedicado al Ecuador Y yo decía ¿Cuánto mueve La utilidad Del Del Narcotráfico? ¿Dónde se genera La mayor utilidad El 44% Está en el país Del norte El 33% Está en Europa Y América Latina Representa un 4% Donde la mayor parte De la torta Se la lleva a Brasil En mi criterio Y sin embargo Se la habían dedicado Al Ecuador Como que en el Ecuador Éramos permisibles Para eso Sin ser nosotros Productores de nada Pero yo creo Que el Ecuador Dictó normas Ha seguido dictando normas Pero se ha prestado Esa interpretación Del GAFI Como para mostrar En un momento dado Que el Ecuador Era el El irresponsable Para El responsable En el control De activos Yo soy miembro Permanente Del CONCLA Que es el Consejo Nacional Contra el Lavado De activos Y nosotros Como CONCLA A través del Presidente de la entidad Que es el Señor Procurador General Del Estado Hemos aclarado Nuestra Posición Como país Frente a la actuación Que ha tenido El GAFI En la calificación Del Ecuador Nosotros estamos Seguros Y convencidos Que como país En los diferentes Estamentos Y en los diferentes Niveles Tenemos Y hemos tenido Políticas Y prácticas Que son Muy Efectivas En la prevención Del lavado De activos Aún así Hemos venido Cumpliendo Estamos ya Nosotros Esperamos ya Próximos Para salir De esta Denominada Mal llamada Lista negra Pero siempre Aclarando Que como país Siempre Nosotros Hemos tenido Muy buenas Prácticas En la parte De la prevención Del lavado De activos Pero aún así Nos hemos abierto A que sea El GAFI Quien analice Venga al país Y conozca Efectivamente Que nosotros No es que de ahora No es porque nos Han puesto En la lista negra Esto ha sido A lo menos Del sector financiero Una práctica Habitual De hacerlo Como le digo Siempre manteniendo Un tema de soberanía Y manteniendo clara Una visión De cuáles son Los clientes El ciudadano Que tiene una actividad Económica Presidente Un poco El tema De esta economía Que tenemos La dependencia Del dólar Como que nos Tiene atados ¿Cierto? Nosotros No podemos Opinar Del dólar Porque el dólar No es nuestro Y nosotros Un país chiquito Hemos prestado Una moneda Nos tiene un poco Atados Como país En ese sentido ¿Qué pienso? Bueno Yo quisiera aclarar En este momento Para poderle decir A la ciudadanía Al pueblo de Manaví Que la dolarización Continúa El sistema financiero Nacional Apoya La continuidad Del modelo De dolarización No hay la menor duda Para que nadie Pueda dudar Si el día de mañana Va a haber o no Va a haber dólares Si vamos a tener dólares No hay una posibilidad De salir No hay nada Que diga Que el Ecuador Vaya a salir Del modelo De la dolarización Y el sistema financiero Como bien Ha venido trabajando Y como se proyecta Para trabajar Está contribuyendo Para la continuidad De ese modelo Si, si bien es cierto El efecto externo La disminución De precios de petróleo Aprestación del tipo De cambio De cambio Le expone a la economía Frente a países Como Colombia Si bien es cierto No es mi rama Pero yo creo que es evidente El nivel de devaluación Que ha tenido Colombia En el Ecuador Se pusieron Las sobretasas Escalonadas Sobre cierto tipo De productos Con un máximo Del 45% Colombia ya va Devaluando Como el 60 Como el 60 Superó los 3.200 pesos 3.200 Y eso es una sobretasa A todo Porque no es que es selectiva No es que es solo Para productos Es para todo Y nadie dice nada Entonces Si como economía Nos podemos sentir Expuestos Frente a decisiones De otros países vecinos Que En afán De su libertad Han tomado la decisión De devaluar Pero bueno Frente a eso Nosotros tomamos Las medidas correctivas Del caso Como Estado Como sector financiero Están preparados Para poder Seguir enfrentando La El momento Externo Que nos encontramos De una disminución De precios de petróleo Y vamos a salir adelante Continuando Y defendiendo el modelo El modelo de devaluación Es un modelo Que va a continuar La ciudadanía No tiene por qué Preocuparse de aquello Bueno Yo recuerdo Antes de las elecciones Antes de las elecciones Estaba en una organización De estos de tipo Gremio Al menos Vea quita Esta es una copia Del decreto Que tienen Para salir del Dólar El presidente De la república Se está rectificando Las palabras El presidente De la república No comparte El tema Del dólar En el sentido Que se dio Un error histórico Un error histórico El dólar Pero que sería Una locura Salir del dólar Eso lo ha expresado El presidente De la república Nuestros países vecinos También Nosotros estamos Como sándwiches Nuestros países vecinos Además de eso Tienen un problema Para mí grave Los famosos TLC Y veía con preocupación Una imagen Si es cierto Que cierto sector Se puede haber beneficiado De estos tratados De libre comercio Pero también Me llamó la atención Y sonreía Y sonreía Como hablaban De que en los mercados Ahora Están con arroz Importado Y que el precio En los mercados Del arroz con carne Ha subido Mire usted Como un sector Puede beneficiarse Pero el sector popular Cuando el arroz El maíz Y el trigo Les ha subido A nuestros vecinos Eso lógicamente Afecta A una economía Entonces Estamos Con una situación Externa Un poco difícil Pero de alguna manera Este dólar Para otro parámetro Nos está ayudando Bueno En este momento El dólar Es la moneda Que tenemos Sabemos que vamos A seguir trabajando Con el dólar Cada uno De los ciudadanos De los ecuatorianos Creo que estamos Comprometidos De sacar adelante Este país Ya sea en las circunstancias Momentos Tal vez De externos Como los que tenemos ahora Momentos a favor Todos trabajamos Para sacar adelante El país Y lo vamos A seguir haciendo Se tienen que evaluar Cualquier tipo De acuerdo comercial Hay que justamente Hacer una evaluación Profunda De cuáles son Los impactos Que eso tiene Y tomar una decisión De qué es lo que más Le conviene Al país Algunos sectores Se brincaron Por el tema De las sobretasas Pero yo digo No logran entender De que siempre Hay un sector Que sale beneficiado Y hay otro sector Que lógicamente Es a quien el Estado Tiene que proteger Porque el hecho De que un negocio No camine No puede haber Un Estado paternalista Que garantice Que todas Las actividades Sean iguales Y eso a veces Es incomprensible Tal como estamos Latinoamérica No sé Latinoamérica Ha recibido También un impacto Yo siento Que Recuerde usted La crisis 2008 Para mí El sistema financiero En los Estados Unidos Claudicó Fracasó Nosotros No nos llegó La resaca De esa crisis Y ahora Algo tenemos De crisis Pero este le digo Yo este es un país Corcho Yo no sé Pero nosotros Flotamos De todas maneras Usted No ve que Y usted Ya pasó Por esa crisis También del 2008 Estando en las instituciones Como que nosotros Somos los menos Afectados En esta crisis mundial ¿Cuál es la diferencia? Cuando uno habla De una crisis Del sistema financiero No tiene que ver Qué calidad El sistema tiene Y nosotros Estamos seguros Que en este momento Nosotros tenemos Un sistema financiero Que es sólido Y que es solvente Y que la calidad Del activo Del sistema financiero Puede enfrentar Algunos tipos de shocks ¿Cuál fue el problema Que tuvo los Estados Unidos? Que la calidad De su activo No podía responder A ese tipo de shocks Tenía activos Sobrevalorados Etcétera Que en el momento Del shock Usted no puede Regresar a ver Al activo Para poder responder Con sus obligaciones Y vino todo El proceso De derrumbe Y fue muy similar A lo que pasó Aquí en 1999 No hay que irnos muy lejos Nosotros como Ecuador Vivimos una crisis En 1999 ¿Producto de qué? Producto de créditos Vinculados Producto de mal manejo Producto de Que los negocios financieros Servían a otro tipo De negocios Entonces ¿Qué es lo que se ha hecho Desde ahí? Generar una normativa Marcar una independencia Tener un proceso De control permanente Que vea cuál La calidad del activo El activo En el cual Las instituciones financieras Colocan Los diferentes depósitos De la ciudadanía Es un activo Que en cualquier momento Puede hacerse líquidos Puede realizar Y poder cubrir Las obligaciones De esa manera Nosotros como Ecuador Indistintamente De lo que esté pasando El sector financiero Va a poder responder Ante cualquier shock Ya sea externo O posible shock El activo del sistema financiero Se ha ido incrementando Durante estos años Ha venido creciendo El sector financiero A partir de los últimos años Ha venido creciendo De manera permanente Solo para darle un ejemplo En el último año Los activos pasaron De 31.463 millones de dólares A 31.784 millones de dólares Es decir Han tenido un crecimiento No es un crecimiento Grande Pero Hemos tenido Un año 2015 Muy complicado Pero aún así El sector financiero Viene creciendo Viene confiando Sigue desarrollando Su actividad económica Si es cierto Ha tomado cierto tipo De medidas Porque hay que precautelar Frente a los escenarios externos Pero seguimos trabajando El sector financiero Sigue impulsando El desarrollo De la economía del país Y sigue comprometido Con Primero Con sus ahorristas Con sus depositantes Y segundo Con todos los ecuatorianos Le hacía esta pregunta Que para mí era clave Porque a veces uno habla Y puede decir Estos hablan piedra Pero me gusta Buscar referencias Y había chequeado De las cifras Precisamente Del tema de los activos Digo yo Ya si los activos Del sistema financiero Están similares Al presupuesto general Del Estado Y eso nos puede dar Una tranquilidad Y era un referente Para que las personas Pudiesen entenderlo Antes Antes había Muy poca información financiera Es decir La ciudadanía No tenía idea De lo que pasaba En realidad En el tema financiero En el país Yo creo que Estos organismos Los marcos legales Ya han permitido De que la ciudadanía Pueda empoderarse De ciertos temas Como política general Todo el aparataje Financiero Del país Ha cambiado La política O sea Es una visión Distinta A la que tenemos Ahora Bueno Nosotros Como superintendencia Y al ser también Parte de la función Transparencia y control Pelamos por eso Por transparencia En la entrega De la información Toda la información Del sistema financiero Que nosotros controlamos Está en nuestra página web Cualquier persona Puede ingresar A la página web Y ver A nivel agregado Como se encuentra El sector O puede ver Banco por banco Usted puede ver La evolución Del balance Del banco Que usted desee Desde el año Que usted desee Hasta el último mes Que tenemos cargado Que es el mes de julio Lo ve por activo Por pasivo Por patrimonio Puede ver sus ingresos Sus gastos Como está su patrimonio técnico Es decir Es completamente transparente Cualquier ciudadano Puede ver Entidad por entidad O a nivel agregado En que situación Se encuentra el sector Superintendente Tal como están Desenvolviéndose las cosas Y frente al escenario Mundial que tenemos El sistema financiero Está preparado Como para Continuar tranquilamente Tengo entendido yo No se prevén Algunas medidas En cuanto A crédito Para el sistema financiero De que pudiesen alterar De alguna manera Actividades privadas Digo yo Es decir Regulaciones Que a lo mejor Pudiesen Algunos molestarlas Es decir ¿Por qué priorizar Un crédito En este sector Y no en el de acá? Es parte también De la competencia De los organismos De los cuales usted También forma parte Bueno ¿Existe la competencia? En este momento No existe una norma O se esté trabajando En ninguna Que busque un direccionamiento En la concesión De crédito Lo que sí se ha realizado Es por ejemplo La exoneración Del pago de ISD Sobre los pagos De operaciones De crédito Que traigan Las extensiones financieras A más de un año Hemos tenido Un show externo Como le decía Ha tenido una afectación En el tema De la liquidez La idea es ir Facilitando Que las diferentes Entidades financieras Tengan una diversificación De sus fuentes En las cuales Pueden obtener La liquidez Y una de las medidas Que se tomó Fue efectivamente esa Que es la exoneración Del pago Del impuesto Salida de divisas En los pagos De los créditos Que se traen Del exterior ¿Eso qué quiere decir? O sea ¿Puede la banca Traer dinero Del exterior Para poder Otorgarlos aquí Y lógicamente Ese dinero Que hay que devolver Al exterior Incluyendo supongo Los intereses No paga el impuesto A la salida Así es Lo que permite Es facilitar El ingreso De nuevos recursos De nuevas divisas De la economía Inyecta nueva liquidez En los momentos En que nos encontramos Con los precios Del crudo Que la ciudadanía Sabe Que estamos enfrentando Actualmente De tal manera Que el sector financiero Privado Pueda seguir Colocando Los créditos Al ritmo Que lo venía Haciendo antes Entonces Más que buscar Una parte De direccionamiento O de restricción Lo que hemos buscado Hacer es dar Mecanismos Para que el sector Tenga más alternativas Y pueda continuar Realizando su trabajo Con normalidad ¿La empresa privada En estos casos También estaría favorecido En el hecho De alguien tiene O alguna empresa Tiene capacidad En el exterior De endeudarse Viene Registra su operación Al tener que hacer Sus pagos Con los respectivos Intereses También estarían Exentos De estos intereses De estos impuestos Únicamente Si lo hace A través del sistema Financiero nacional La reforma Contempla Que dicha operación Tiene que venir A través del sistema Financiero Y si lo pueden hacer Deberían ponerse De acuerdo Con el banco Con el que trabaja Y con ellos Operativizar La operación de crédito Tendrían que ser Registrar Para decir Para ver si es cierto Digo yo Bueno la normativa Obliga a que el registro Se haga una calificación De quien entrega El crédito En la superintencia De bancos Y ya la operación Y ya la operación De crédito Como tal Se registra En el banco central A propósito Esto recuerdo Esos ciertos correos Que llegan Ofertando créditos De afuera Que le vamos a enviar Para que coloquen En su banco Etcétera Yo no voy a ver Más detalles Porque usted debe conocer Esto es para que le hagan Una advertencia También a la ciudadanía Bueno A la ciudadanía Puede entrar a nuestra página web En los boletines Van a encontrar Como nosotros Ponemos Las diferentes A consideración De la fiscalía Para que hagan Las indagaciones Muchos de estos casos Lastimosamente Son estafas Porque no existe Un oferente No pueden operar Legalmente en el Ecuador Y no es que no Que operen Legalmente Concediendo el crédito Son estafas Que lo que busca Es engañar A la ciudadanía Pueden ver En nuestra página web Nosotros permanentemente Ponemos Los nombres De los que vamos Y podemos ir identificando Con los nombres De donde están operando Y de igual manera Ponemos En consideración De la fiscalía Para que siga Con las investigaciones Pertinentes También hay otros Dentro del sistema Nacional En que dice Hay una entidad financiera Que salen por allí Dice Y le damos crédito Pero son También Pueden resultar Estafados Digo yo Dice Si pero tiene que hacer Este pago También se ha dado Localmente Independientemente De estos que llegan Por la página web Bueno Usted Como le digo Tanto en la página web Puede ver los casos En que hemos notificado A fiscalía Como usted puede ver Cuáles son Las entidades financieras Legalmente Facultadas En el Ecuador Para funcionar Usted ingresa Puede ver Cuáles son Los 22 bancos Cuáles son Las sociedades financieras Y las mutualistas Que tenemos Que son las únicas Autorizadas Del día de mañana A realizar una captación O ninguna otra entidad Que no esté autorizada Por y así en este caso La superintendencia De bancos O la superintendencia De economía popular Y solidaria Puede realizar Una actividad De captación Todos los demás Están prohibidos Por ley Que pueden terminar En estafa Gracias Estamos en decisiones Con el superintendente Vasco Cristian Cruz Volverme hace un momento Ya regresamos Con más Decisiones La mejor variedad En cortes de carnes La tiene aquí En Che Cactus Green Restaurant Los más exquisitos Platos internacionales En un lugar Acogedor Y con la atención Que usted Y su familia merece Reservaciones A los teléfonos 098 50 90 269 093 99 95 954 Visítanos En nuestra nueva dirección Avenida Manaví Y Río Amazonas Sector Los Pinos Engría tu paladar En Che Cactus Green Restaurant En Junto al Pueblo Las denuncias De los manavistas Ya son escuchadas Ni siquiera El viene Promete Pero no cumple Pero en cambio Para el voto Si Ahí si golpeaba Puerta a puerta Que le den el voto Perciba los valores Que nosotros Como somos pobres Y la necesidad Nos obliga a ir por aquí Tenemos que percibir Les permitieran Tener esto más aseado Para darle un mejor Aspecto al público Así es Pero no Eso creo que es imposible Ya basta Manaví Ya basta Manaví Ya basta Manaví Tres años Para niños Y mini zoológico Todo esto Lo encontrarás En el milagro De Pico Azar Te esperamos Continuamos con Decisiones Estamos en decisiones Con el superintendente Cristian Cruz Superintendente De bancos Superintendente Yo de alguna manera Algunos pueden decir Bueno este viejo Lo que quiera que me digan En tema de las redes sociales Pero a mi si me ha molestado Creo que son bellísimas Las tecnologías Que han surgido El tema de la comunicación Ya de comunicación Es un derecho Las tecnologías Que han surgido Son espectaculares Ahí digo yo Gracias al satélite En el mundo Hay la conectividad A más de ahora Pues de los cables submarinos Pero también Como que estas redes sociales Si lo dije antes Se han vuelto un basurero Basurero de cualquier cosa Algunos dicen Que son redes sociales Y que no Tienen por qué Sancionarse Que son libres Respeto a esa decisión Pero llegará un momento En que el Estado Tiene que intervenir En las redes sociales No sé Hace 10 años Dije yo Que el Estado Tenía que intervenir Con una ley Por el tema De los contenidos No hablamos de censura Pero que habría que Establecer una norma De responsabilidad ulterior Y se dio Pero a veces Nos hace daño O sea Abusamos de ese De esa libertad Lo transformamos En libertinaje Y comienzan Y surgen Los rumores A mí me comentó Alguien Que había estado En un banco Y dijo No yo vengo A sacar Llama a tu familia Y dile Mira que están sacándolo Cuánto daño Hacen los rumores Rumores irresponsables Y hay unos Digo Si esto fuera Una dictadura Habría que fusilarlo Por el daño Que pueden provocar Algunos recordarán En una radio De la capital De la república Hace muchísimos años A lo mejor Usted no había nacido Yo era muchachito Dicieron Que los marcianos No sé qué cosas Esa irresponsabilidad En un medio De comunicación Ahora en las redes sociales Que se puede llegar Muchísimos más También se prestan Algunos para propalar Rumores falsos Y a veces me pregunto Si también no es parte De una campaña Que está para desestabilizar Porque una de las maneras De desestabilizar Es esa ¿Cómo han visto Ustedes esto? ¿Cómo han analizado? Lastimosamente Desde el mes de abril Hemos visto De manera periódica La existencia De rumores Sistemáticos Que Cuyo objeto Ha sido tratar De mermar La confianza De la ciudadanía En el sector financiero El mes de abril Fue realmente De diferentes mecanismos Habían Mensajes de voz Pregrabados Que le llegaban A su celular Llamadas telefónicas Que se notaban Que eran emitidas De algún lado Porque no eran Espontáneas Contenidos Elaborados Y trabajados Acerca de Desdolarización Feriado bancario Cierre de entidades Financieras Y que casi siempre Coincidían Con actividades Políticas Entonces digamos Teníamos el feriado El primero de mayo En que había Una actividad política Programada Se juntó El mes de junio Igual Entonces Hemos visto Como de manera Sistemática Se han desarrollado Rumores Tratando de dañar La imagen Del sector financiero Ventajosamente La ciudadanía Ya nos ha dejado Engañar Yo creo que Actualmente Gozamos Con una ciudadanía Que confía En la institución Financiera Confía en el banco En el cual Ha dejado sus depósitos Y uno de los ejemplos Que pongo Es que Uno no confía En el banco Recién Desde la semana anterior Usted ha confiado En esa institución Durante años El banco No es del gobierno El banco No es una entidad El banco No es una persona No es un actor político El banco Es una entidad Que guarda Sus ahorros Y los custodia Y los presta Y los va a devolver Al ciudadano Entonces La ciudadanía Ventajosamente Ha visto De una manera positiva El desempeño Del sector financiero En los últimos años Sabe que no es lo mismo Que antes teníamos En 1999 Y ya no se deja engañar Por esos rumores Malintencionados Que han venido existiendo Y que siguen existiendo O sea El otro día Igual en esta semana Alguien me llamó Y me dijo Es cierto que van a Que va a pasar tal cosa Le digo No hay razón ¿Quién te dijo? Es que me contaron Entonces Yo a veces Desde mis Desde mis propias Redes sociales Personales En mi casa Informar Como lo hago A través de este medio Ahora aquí en la provincia De Manaví Informar Que la ciudadanía Sepa Que tenga la seguridad Que no se deje Guiar por rumores La información Usted la tiene ahí ¿Quiere? ¿Tiene una duda? Vaya a la página V de la superintendencia Consulte Y vea No hay ninguna posibilidad De ya sea Un proceso De crisis bancaria Ni siquiera De cierre De ninguna entidad Que esté funcionando Ahorita Del sector financiero Privado No hay ningún banco Que esté En riesgo de cerrar No existe La menor posibilidad No se diga De un firado bancario Eso no va a pasar No Insisto No se deje engañar Nosotros estamos Como superintendencia De bancos Impulsando una campaña De no más rumores Porque el rumor Como en cualquier área Hace daño El chisme Hace daño Destruye No construye No construye Destruye Igual sucede En el ámbito económico El rumor malintencionado Destruye No construye Y el Ecuador En estos instantes En estos tiempos Lo que necesita Es construcción Necesita trabajo Necesita esfuerzo No gente No gente que busca Destruir Daría para ese tipo De que hay un marco Constitucional Que hay un marco legal Que hay un marco Informativo Permanente Que la ciudadanía Puede acceder A él Y que tenemos Estas normas Que a nosotros Pueden darnos Tranquilidad Y que no puede Repetirse Lo del pasado Así es La gente Tiene la seguridad De que No solo legalmente Yo como le decía Si a futuro O en estos días A alguien Se le ocurre La idea De querer hacer Un feriador bancario Se va a preso Es así de sencillo La constitución Y la ley Dice claramente Que es una responsabilidad Penal hacerlo Para que nadie Ni siquiera Se le ocurra La idea De tener En cualquier momento Un feriador bancario Constitucionalmente Está prohibido Cualquier tipo De congelamiento El código orgánico Monetario Establece La responsabilidad Penal La información Está ahí Usted ve Y es de conocimiento Público Que la salud La solvencia Y la seguridad Que el sistema Financiero tiene Así que no existe La menor justificación O forma de pensar Que pueda atribuir A una posible existencia De un feriador bancario En el Ecuador Perfecto Eso es importante Para que los ciudadanos A mí no me crean Él es el superintendente Es el que puede Es voz autorizada Para hablar De este tipo de cosas Y sobre todo Que tiene el sustento De lo que hemos estado También comentando antes Ustedes como institución Han estado también Involucrados En estas ferias De la función De transparencia Y control social Que tiene A varios integrantes Instituciones integrantes ¿Cómo le ha ido Con estas ferias? Bueno La función De transparencia Y control social Como ustedes saben Es una de las funciones Creadas en la constitución Del estado Actualmente Está constituida Por ocho entidades Cinco de ellas Superintendencias La superintendencia De bancos La superintendencia De compañías Mercados, valores y seguros Superintendencia De economía popular Y solidaria Superintendencia De poder de la información El control De poder de mercado Superintendencia De información Adicionalmente A eso Está la Contraloría general Del estado La defensoría Del pueblo Y el consejo De participación Ciudadana Son las ocho entidades Que conforman La función De transparencia Y control social Esta función Dentro de su plan De trabajo Del año Realiza talleres Que en este caso Son las de acciones Del desarrollo Cuyo taller tuvimos El pasado viernes En la ciudad De Puerto Viejo ¿Cuál es el objeto Que tienen estos talleres? Es de socializar Que la ciudadanía Que el pueblo Pueda conocer Que cada uno Ya sea el estudiante El trabajador ¿Cuál es el marco legal? La competencia Que tiene la función De transparencia Que es lo que hemos Venido trabajando Durante estos años Y uno de esos ejes Ha sido El socializar Cuáles son los derechos Que el ciudadano tiene ¿Cómo los puede ejercer? Si el día de mañana Ve que uno De sus derechos Está restringido ¿Cómo puede exigir El cumplimiento De ese derecho? Otro plan importante Que estamos difundiendo A lo largo De estos talleres A nivel nacional Porque lo realizamos En todas las provincias Es la socialización Del plan nacional De lucha contra la corrupción ¿Por qué? Porque la función De transparencia Ha asumido Como una de sus batallas La prevención Y la lucha De la corrupción Porque como estamos Todas las organizaciones De supervisión y control Adicionalmente De la contraloría Etcétera Nosotros hemos visto Como uno de los objetos De la existencia De la función Como su nombre lo dice Es de transparencia De control social Que existan mecanismos Que se socialicen Y que se practiquen Sobre todo De prevención Y lucha Contra la corrupción O cualquier tipo De actividad Que se desprenda Ilegal Dentro de la práctica Privada O dentro de la práctica Pública También Yo ha sido Un análisis En días pasados Y le decía ¿Qué asista La dirigencia parroquial? La dirigencia Cuando hay este tipo De talleres Para que sepan Los que quieren Dedicarse a la actividad Política Que por lo menos Vayan conociendo Este tipo de cosas Yo creo que es saludable Este tipo De talleres Que se están realizando A nivel de país Como usted manifestaba Y que nos empoderemos Un poquito más De nuestro derecho Porque creo que Lo fundamental Y es uno de los logros Más importantes Que creo yo De tener la constitución De Montecristi Tener una constitución Garantista El cambio Que hubo Diez años Después 98 Al 2008 De una constitución Que privilegiaba Al capital Frente a una constitución Que privilegia Al hombre Y su familia Pero bueno No nos sirve nada Tener una constitución Garantista de derechos Si la ciudadanía No conoce Cuáles son sus derechos O no conoce Cuáles son los mecanismos Para ejercer Y defender El cumplimiento De esos derechos Entonces La función De transparencia Conocedora De esta necesidad Ha venido realizando No solo este año Lo viene realizando Cada año Estos diferentes talleres A nivel nacional En diferentes ciudades Como le digo Esta semana La tuvimos Aquí en la ciudad De Puerto Viejo Para que la ciudadanía Conozca Para que la ciudadanía Sepa Cuáles son sus derechos Y en el momento Que cualquiera De esos derechos Es vulnerado Cuál es el mecanismo Para poder exigir El cumplimiento Cabal de esos derechos Perfecto Señor superintendente Queremos agradecerle Yo creo que la ciudadanía Ha recibido De una autoridad Superintendente De bancos En este sentido La máxima organización O la máxima autoridad De control Del sistema financiero Nacional Expresiones Que si son necesarias Muchas veces Creo que es la primera ocasión Que tenemos La oportunidad De entrevistar A un superintendente De bancos Aquí en esta estación Y es saludable Que bueno No solo esto Sino a nivel nacional También comparezcan Porque es bueno Tener de cerca A esa autoridad Y que no las veamos Desde lejos Digo yo Gracias por asistir Muy complacido De sus expresiones Y de todo Lo que nos permite A nosotros Cubrir inquietudes Que pudiésemos tener Muchas gracias a ustedes Más bien por la oportunidad No solo de conversar con ustedes Sino a través de este medio Con todo el pueblo manavita Y que el pueblo manavita Sepa Que el sector financiero Es un sector financiero Sólido Es un sector financiero Confiable Que el proceso de regularización Es un proceso Que continúa Que no se dejen Llevar por rumores Y que como decía Hace un momento Lo que este país Necesita en este momento Es un compromiso De trabajar Y todos estamos Prestos para esto Para sacar a nuestro país Adelante Muchas gracias Muchas gracias Esta fue Decisiones Con el superintendente De banco Cristian Cruz Volveremos En el próximo amigo A la misma hora Con otro programa Capital Televisión Presentó Decisiones Un espacio de análisis De proyectos y soluciones Socialización Y participación ciudadana Decisión 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 Decisión